Muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo acuario abril 2017 expresado por los cielos y certificado nada más y nada menos que por unas cartas realmente importantes, las dificultades, el haz de oro y el nueve de espadas que ves en pantalla serán los cielos los que le hablarán a usted directamente y estas cartas deberán certificarle respetuosamente palabra por palabra que le dicen los cielos así como aquel hombre que intentando alcanzar la cima de la montaña comienza a descender porque se da cuenta que en la cima hay muchos enemigos y simplemente decide esperar en la base de la montaña un momento mejor mientras realiza actividades de menor intensidad así tú como hombre podrás visualizar que esos grandes proyectos que tienes aspectados para tu vida deben de esperar por lo cual simplemente podrás dedicarte a ampliar el cuarto de tu casa o simplemente arreglar el carro mientras se superan escúchame bien lo que te voy a decir acuario esto es importante mientras se superan los grandes obstáculos y logras divisar con claridad tus metas personales así como aquella dama que decide montarse en una nave espacial y en el espacio recibe muchos ataques por lo cual decide regresar así tú como mujer buscarás reflexionar dándote un baño en la regadera para aliviar todos los pesares que has vivido y así simplemente lograr pensar en un futuro mejor recuerda que deberás recomenzar para construir peldaño a peldaño ese mejor futuro que deseas para tu vida cuando se dice así como aquel hombre es este que está marcado por el nueve espadas que intentando alcanzar la cima de la montaña comienza a descender claro le cayeron nueve espadas como ves en pantalla le cayeron nueve espadas encima porque se da de cuenta que en la cima hay muchos enemigos certificados por el nueve espadas para usted respetuosamente y simplemente decide esperar en la base de la montaña un momento mejor mientras realiza actividades de menor intensidad así tú como hombre, cual hombre, el que ves marcado por el nueve espadas que ves en pantalla podrás visualizar que esos grandes proyectos que tienes aspectados para tu vida deben de esperar por lo cual simplemente podrás dedicarte a ampliar el cuarto de tu casa solo marca la carta de la buena estrella que ve en pantalla o simplemente arreglar el carro mientras se superan los grandes obstáculos y logras divisar con claridad tus metas personales cuando se dice así como aquella dama es esta la que viene marcada por la carta de las dificultades que decide montarse en una nave espacial y en el espacio recibe muchos ataques por lo cual decide regresar así tú como mujer, cual mujer, la que ves marcada ahí por la carta de las dificultades buscarás reflexionar dándote un baño en la regadera para aliviar todos los pesares que has vivido y así simplemente lograr pensar en un futuro mejor futuro mejor que viene marcado por la carta de las de oro que ve en pantalla respetuosamente se lo certifica usted recuerda que deberás recomenzar para construir peldaño en peldaño ese mejor futuro que deseas para tu vida mejor futuro para tu vida que viene representado por la carta de las de oro que ve en pantalla ahora bien amigas, amigos, me gustaría saber si para usted lo expresado por los cielos y certificado por las dificultades el haz de oro o simplemente nueve espadas ha representado un momento de certeza para su vida si ha sido así hágamelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de certidumbre recuerden este es el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlo desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos